¿Cómo se comunica el lenguaje? Bueno, todavía tenemos que hablar porque no hay otro medio de comunicación, pero en el futuro vamos a tener banda ancha y alta velocidad de comunicación, que es como se comunican los ordenadores. Un ordenador tú conectas a otro y en un segundo se comunican. Nosotros todavía tenemos que utilizar el lenguaje. Y es primitivo comparado con lo que vamos a tener en el futuro, que va a ser una comunicación básicamente telepática. Entonces pasar de no hablar a hablar fue increíble, pero pasar de hablar a una comunicación telepática va a ser todavía más increíble. Nuestros cerebros van a estar eventualmente conectados a un cerebro global, un cerebro planetario, una especie de internet planetaria donde vamos a ser parte de este conocimiento humano. Entonces parte va a estar en nuestro cerebro, parte va a estar en la nube. Ellos se opusieron en su momento. De hecho, cuando surgió el cristianismo, pues se opuso la religión clásica griega, la religión clásica romana en contra del cristianismo. Y el cristianismo venció en su momento. Y hoy llamamos mitología la religión de los griegos o de los romanos. Bueno, yo creo que en el futuro vamos a llamar al cristianismo una mitología también. Y no solo el cristianismo, Islam es otra mitología. De hecho, más joven todavía, Islam tiene 1400 años. En el futuro, y sobre todo cuando iniciamos a colonizar otros planetas, vamos a ver desde Marte. En diez años va a haber humanos en Marte, se estima. Y estos primeros marcianos que van a ser humanos van a ver nuestro pequeño planeta y van a meditar sobre la religión, sobre la educación, sobre todo. Y vamos a abrir nuestra mente a las cosas maravillosas que vienen al futuro. Estoy terminando de escribir un libro que se llama La muerte de la muerte, que espero lanzar en Madrid a mediados finales del año que viene. Relativamente en unos meses, ¿no? Los seres biológicos, todos los animales tenemos células germinales que no envejecen. Hay que divulgarlo. La gente tiene que saber que las células germinales no envejecen, que el cáncer no envejece, que formas de vida como la hidra no envejecen. Y si tú le preguntas esto a la gente, el 99% de la gente no está consciente de esto. A pesar de que todo el mundo, en todo el mundo, ha escuchado hablar del cáncer, no sabe la gente que es una enfermedad fascinante porque no envejece. Esto nos genera la posibilidad de no solo ser español, americano, chino, sino de ser ciudadano de naciones digitales y diferentes naciones digitales, y luego vamos a ser miembros incluso de planetas digitales. Yo estoy muy ilusionado con el inicio de la colonización en Marte, que se estima en una década. Vamos a pasar de ser discapacitados a supercapacitados. Incluyendo los que no estamos discapacitados en muchas cosas, vamos a poder aumentar nuestras capacidades. Esto es el inicio de esta trascendencia de humanos a post-humanos, más inteligentes, más longevos, más amorosos incluso, más emotivos. Aunque esto fue aleatorio, la evolución biológica en ese momento no fue diseñada, fue aleatoria. Ahora nosotros, en vez de aleatoria, lo podemos diseñar. Nosotros podemos diseñar un mundo mejor. Música 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 Música